Gloria a Dios, Gloria a Dios. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la iglesia, Gloria a Dios, les invitamos en este momento a ponerse de pie y leer en su palabra el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 1 hacia el 10. Estamos gozosos que usted haya escogido estar en la casa del Señor, este es el día del Señor, este es el día que celebramos que Jesucristo ha resucitado. Cuántos dicen amén, dice usted pastora pero eso pasó la semana pasada, no cada domingo debemos celebrar que Cristo Jesús ha resucitado. Cuántos dicen amén, el pastor nos enseñaba en días atrás que la celebración original de la iglesia que comenzó en el libro de los hechos, hacía esa práctica. Cada domingo celebraba Cristo Jesús ha resucitado. Cuando ya tenga Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 10, digo un fuerte amén en la casa del Señor. Leemos entonces juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odesía y por todos los que nunca han visto mi rostro. Si usted tiene el 2, lealo en voz alta conmigo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Leo yo el 3, dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lea usted conmigo el 4 en voz alta Colosenses 2, 4 dice y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Voltea a su vecino haga pausa y dígale que nadie te engañe con palabras persuasivas. Oh aleluya veamos el 5 dice porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ustedes conmigo en voz alta el versículo 6 de Colosenses 2 por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. Leo yo el 7 arraigados y sobre edificados en él y confirmados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Leo leo lean ustedes conmigo el 8 en voz alta mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Están conmigo en Colosenses 2 lean en voz alta el 9 y el 10 y terminamos leyendo la palabra de Dios para consagrar nuestra reunión para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Leamos el 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad Dele un fuerte fuerte aplauso a Cristo Jesús al Padre Celestial gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros en este día Dele una sonrisa a su vecino y dígale vamos a tener plenitud en Cristo Jesús We are going to have an abundance in the presence of God Dígale con confianza, dígaselo con certeza, dígaselo con una sonrisa y vamos a orar Padre Celestial gracias te damos por poder ensamblarnos del norte, del sur, del este y del oeste Señor En persona Padre Celestial en tu casa te damos gracias por poder saber en tu palabra que no debemos ser engañados Sino antes bien tú siendo la cabeza como hemos sido enseñados estemos confirmados en la fe Maravilloso Dios hoy venimos a confirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestro gozo, en ti está nuestra victoria Venimos pidiéndote Señor que guardes con bendición a los que vienen Señor a tu casa de alabanza y adoración En el nombre del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo bendice este servicio de su principio a fin Y todos decimos amén, amén y amén Use sus palmas, su voz, sus banderos y el altar está abierto para que venga a exaltar el nombre de Cristo Jesús Con gozo, con regocijo, alabemos al Rey, con gozo Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo y está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo y está aquí Es fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Es fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Deje que encienda el Espíritu Santo, la llama de su amor Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en mí Está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo y está aquí Si hay una llama que arde en mí, un gran poder está en mí Está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo y está aquí Es fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, el fuego del Señor, queremos fuego, 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 fuego purificador Vamos a prender esta llama espiritual Y comenzamos un poquito con la mecha bajita Fuego, 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 fuego El fuego purificador Fuego, 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 Yo me 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 gozare Me 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 gozare Me 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 gozare Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha cambiado todo mi dolor que me ha hecho vivir Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha cambiado todo mi dolor que me ha hecho vivir Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va, gozaré Pues ha cambiado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Si me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va Pues ha cambiado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Cuando el Señor quisiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quisiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan ¿Qué pasará? Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha cambiado todo mi dolor Él me ha hecho libre Hoy yo me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha cambiado todo mi dolor Él me ha hecho libre Y yo me gozaré, me gozaré Y yo me gozaré, me gozaré Y yo me gozaré, me gozaré Jesucristo es varón de guerra Desarmado al ser vivo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas a la verdad Jesucristo es varón de guerra Desarmado al ser venido Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas a la verdad No temas a la verdad Yo soy contigo, no soy varón de guerra Yo soy contigo, no te vas Yo soy contigo, no te vas Yo soy contigo, no soy varón de guerra No temas a la verdad 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 Yo soy contigo, no temas a la verdad No temas a la verdad Yo soy contigo, yo soy valón de guerra Yo soy contigo, yo soy valón de guerra Él ha peleado la batalla por ti Y te da la victoria a los demás Él está contigo Mayor es el que está contigo Que el que está en el mundo Jesucristo es valón de guerra Desarmado a sus enemigos ¿Alguien ha tenido enemigos? Dios ha ganado una gran victoria ¿Y qué nos dice? Y te dice a mí y a mí No temas Dígaselo a su vecino No temas, Dios está contigo Dígaselo con confianza Don't fear, the Lord is with you Do not fear, the Lord is with you Que glorioso es saber que Dios está con su pueblo Cuantos dicen amén Es de gozo poder estar en la casa del Señor Y el altar está abierto para que usted le adore Para que usted dance Para que usted se presente delante de Dios Al entonar el canto de adoración La diferencia es que la alabanza es con palmas Con regocijo Y la adoración es interna del alma, del espíritu Como lo es la alabanza Pero en quietud delante del Señor Entonemos este canto de adoración Y si necesita cierre sus ojos Si quiere venir a rodearse al altar El altar está abierto Hágalo delante del Señor Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna carición Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón Señor Tu gloria Y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eternidad Y mi eternidad Canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Dígale Dígale Eres Dios eterno Si solo tú Solo tú eres bueno Dios incomparable Dígale 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 Sin comparar Déjame Dígale 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 Aleluya Aleluya Dígale Aleluya Dígale Adore al Rey Aleluya 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 Levante sus manos conmigo y diga al cielo Aleluya Me rindo a ti Señor Aleluya Aleluya Ha sido bueno Dios Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Es salvador Aleluya Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Vamos a entonar este canto nuevo Si no está en el altar Y ha querido llegar Todavía hay invitación para usted En la presencia de Dios Y es bien sencillo el canto Pero va de acuerdo a lo que hemos leído En Colosenses Cristo es nuestra plenitud Jesus Christ is our all in all That means we lack nothing outside of God To be who God created us to be Que Cristo sea nuestra plenitud Es que no nos hace falta nada Fuera de nosotros Para hacer todo lo que Cristo nos ha diseñado a hacer Y dice así Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Se lo aprendió Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Y luego dice Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Tú eres mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Dígalo con su voz Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo Si te tengo a ti Yo lo tengo a todo Mi amado Mi tesoro Mi amado Fuera de ti Yo nada de ser Señor Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Yo nada de ser Señor Dígale Cristo Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Digamos Digamos Si te tengo a ti Que se escuche en la iglesia Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Yo nada de ser Un poquito más fuerte Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Yo nada de ser Señor Con todas sus fuerzas Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Yo fuera de ti Nada de ser Señor Una vez más Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Yo nada de ser Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Si él es posible Si le es posible Postrémonos delante del Señor Salga al pasillo Ahí entre su banca Cristo Jesús Tú eres mi plenitud 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 Del corazón Dígale Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Yo lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Tú eres mi plenitud Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada de ser Tú eres mi plenitud Cuando todo Cuando todo me has dado Cuando las cosas Vas quitando Cuando te siento cerca Cuando no te puedo En todo momento Señor Cuando otros me rechazan Tú eres mi plenitud Cuando no encajo Señor en el pecado Tú eres mi porción Tú eres mi plenitud Cuando la vieja vida atrás quedó En la nueva vida Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Dele fuerte fuerte el aplauso Al Rey de Reyes Señor de señores Si tenemos a nuestro Dios Lo tenemos todo Amén Abrace a su vecino Abrace a su vecino Dele ese cariño Dele esa bienvenida Esa persona nueva Que está a su lado Salga usted De su zona de confort Y vaya encuéntrate a él A ella y dígale Bienvenido a la iglesia Gloria a Dios Gracias porque estás aquí En la casa de Dios Dele ese saludo Esa bienvenida Esa bienvenida Ese me alegro verte Y recibamos con gozo y plenitud La palabra que transforma La palabra que edifica La palabra que fortalece La palabra de Dios Por medio de nuestro pastor Brian Hinojosa Dele honra y gloria A Cristo Jesús Gloria a Dios Por este momento En su presencia Pueblo de Dios ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios Aleluya Mi suegra Apreciada Cumpleaños El miércoles Hermanos Ahí está Dale Happy Birthday Aleluya Se recibe Todo Regalo Monetario Sea por el Cash App O por Venmo Sale Ok hermanos Amén suegra Gloria a Dios Amén Aleluya ¿Están listos Para recibir la palabra De Dios hermanos? Vamos al libro De Lucas Capítulo 7 Pongan mucha atención En esta palabra Que estamos recibiendo Este día Me da mucho gusto De verlos Lucas capítulo 7 Versículo 36 Vemos que Un relato muy interesante Que sucede aquí Dice Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era Pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo Un frasco De lavastro Con perfume Y estando Detrás de él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y un jugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que él había Conviado Dijo Para si Este si fuera Profeta Conocerá Quién Y qué Clase de mujer Es la que La toca Que es Pecadora Entonces Respondiendo Jesús Dijo Simón Una cosa Tengo que Decirte Y él Le dijo Di maestro Un acreedor Tenía dos Deudores El uno Le debía Quinientos Dinarios Y el otro Cincuenta Y no teniendo Ellos con qué Pagar Perdonó A ambos Di pues Cuál de ellos Le amará Más Respondiendo Simón Dijo Pienso Que aquel A quien Perdonó Más Y él Le dijo Rectamente Has juzgado Vuelto A la mujer Dijo A Simón Ves Esta mujer Entre Entré Perdón Ves Esta Esta mujer Entré En tu casa Y no me diste Es agua Para mis pies Más Esta Ha regado Mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me dices beso Más Esta Desde Que entré No ha cesado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más Esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que Sus muchos Pecados Le son perdonados Porque amó Mucho Más aquel A quien Le es perdonado Poco Poco Ama Y él Le dijo Tus pecados Te son perdonados Aleluya Que interesante Relato Verdad hermanos Entonces Está diciendo Jesús Que Los que han recibido El perdón De Dios Si Tú fuiste Una persona Muy pecador O muy pecadora Debe de Producir En ti Agradecimiento Por ese Perdón Ahora si Fuiste Un pecador Pequeño Un buen Pecador O sea No le haces Mal a nadie No tiene Vicio Bueno Poco amas Amén Pero que tantos Aquí Aman mucho Al perdón De Dios Que te ha dado Que tantos Aman mucho Amén Que tanto Gracias Dios Por perdonarme Amén Ahora En esto Podemos ver Que En 25 Años Que tengo De ser Cristiano Y 14 En la operación De pastor Anteriormente De maestro He escuchado Y he Escuchado Confesiones De mucha gente De diferentes Pecados Pero no he Escuchado Nadien decir Realmente Que yo me pueda Recordar Que perdóname Dice pastor Yo quiero que tú Pides perdón Conmigo Por mí Por el pecado De ser Mal agradecido Nunca lo he Escuchado Nunca lo he Escuchado Alguien dice Yo he escuchado Dile a Dios Que me perdona Porque tomo Porque fumo Porque ando mal Ando este otro No voy a la iglesia Cuando debo de irme Pero nunca Escuchado Dice Dile a Dios Que me perdona Por el pecado De ser un mal Agradecido Con Dios Que tantos Pueden decirle Gracias Dios Por lo que tú Has hecho Por mí Gracias Dios Por lo que tú Has hecho Por mí Que tanto dicen Amén Entonces Y si tu Tu persona Sea persona Que está a tu lado Te ha hecho un bien Dile gracias Por ser mi hermano Amén Gracias por ser Mi hermano Gracias por estar aquí Se agradece Aleluya Que tú viniste A este lugar ¿Verdad hermanos? Amén Colosenses 315 Nos ordena Que hacemos Ser Dice Agradecidos Vayan ahí Vayan a buscar Colosenses Amén 315 Y vemos el consejo De la palabra Dice Aleluya Y la paz De Dios Gobierna En vuestros Corazones Al que Asimismo Fuiste Llamados En un solo Cuerpo Y ser Agradecidos Filipenses Nos enseña Que para Un recibir Un milagro De parte De Dios Tienes que tener En tu persona Agradecimiento Amén Dice aquí Regocijaos 4 4 Del libro De Filipenses Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez Regocijaos Sea feliz 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 Dos veces Feliz Vuestra gentileza Sea conocida De todos De todos Los hombres El Señor Está cerca Por nada Estéis afanosos Si no se han Conocido Vuestras peticiones Delante Aleluya De Dios En toda oración Y ruego Con Acción De gracias Entonces Debe decir Dios Dame Sustén Padre Que yo necesito Amén Gracias Padre Dame Padre Salud Gracias Padre Dame Aleluya Felicidad En mi matrimonio Gracias Padre Entonces Cuando pides Dios Pides a Dios Que sigue Lo que Lo que acabas De pedir Con un gracias Que tanto dicen Amén Gloria a Dios Estamos aprendiendo Estamos recibiendo Con gracias Amén Gracias Amén Mas el mensaje No se trata De hacer Realmente agradecido Sino Es algo que debe De estar en ti Como un buen Cristiano Amén Debe de existir Esto en ti Ahora Vemos aquí Que Esta mujer Que dijo El fariseo Que ella era Pecadora Dice Si supiera Este hombre Realmente Si fuera profeta O persona de Dios Supiera que clase De mujer Es el que Toca O limpia O lava Los pies Hizo ese comentario Y hay un proceso Que cada persona Como ella Pasa 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 Por el proceso Segunda Corintios Nos muestra Este proceso Del arrepentimiento Entonces Lo que estamos Viendo en ella Dijo Juan el Bautista Que son Frutos Amén Dignos De arrepentimiento Amén Frutos De arrepentimiento Entonces El arrepentimiento Da fruto Un fruto Bueno Amén Gloria a Dios Entonces Segunda Corintios Capítulo 7 Están ahí Versículo 10 Buscan ahí Porque la tristeza Que es según Dios Produce Arrepentimiento Para salvación Amén Entonces hay una tristeza Que es según Dios Que no es Vergüenza Que no es Vergüenza Porque hay personas Que se esconden Y dicen Oh perdóname Este otro Perdóname Mi error Pero realmente Les dio pena Que porque fueron Encontrados En el problema No se están Arrepintiendo No están Cambiando Sino Cuando Dios Amén Te afrenta Cuando Dios Te llama la atención Dice Porque la tristeza Que es según Dios Produce Arrepentimiento Para Salvación Que tantos Andaban Bien tranquilos En su pecado Haciendo lo que Ustedes quieren Hacer Pero de repente Como algo vino Como Como dijo Dios Dice Es duro Pegar Contra El aguijón Como una aguja A ver Golpea la aguja Golpea Un cuchillo No puedes Y es cuando Tú te das cuenta Que tú estás mal Nadie te puede Decir A lo mejor Te dijeron Cien veces Mil veces Que estabas mal A cada momento Estás mal Pero hasta que Tú mismo Y el Espíritu Santo Te hizo ver Amén Que estabas en necesidad De arrepentimiento Entonces vino el cambio Que tanto dicen Amén Amén Alguien te forzó Que tú cambiaras Alguien te pudiera Alguien te pudiera forzar Que tú cambiaras Es imposible Amén Entonces llega el momento Que dice No hay Dice Salvación De que no hay Que arrepentirse Pero la tristeza Del mundo Produce Muerte Entonces hay una Una cosa Distinto Totalmente Distinto Entonces vemos Esta mujer Estaba Ella Había sido Reprendida Pero en cambio Había producido Fruto Amén Ahora Primero de Pedro Nos habla Capítulo 1 Versículo 22 Que cómo podemos Nosotros Después de un error Arreglar Nuestro camino Cómo podemos Restaurarnos Amén Si una vez Contristando El Espíritu Santo Cómo podemos Nosotros Este Restablecernos Amén Hay alguien aquí Que ha sido Un buen cristiano Y ha fallado De una manera Y sientes tú Ah Fallé Y tú quieres Otra vez Establecerte Quieres Ese fluir Del Espíritu Santo Quieres Ese Esa conexión Tú quieres Esa relación Viva Con el Señor Jesucristo Amén ¿Qué tanto dicen Amén? Para mí Es muy triste Cuando El Espíritu Santo No se aparta De ti Pero el Espíritu Santo Se contrista Contigo Amén Y yo digo Que a veces Viene a ser Como un ren Adentro de ti Es decir Que tiene que Estar contigo Pero no quisiera Porque andas Tan mal Amén Tremendo ¿Verdad hermanos? Y entonces ¿Cómo podemos Restablecer Esa relación? Pidiendo Perdón Claro Pero no solamente Pidiendo Perdón Sino Dice Primero de Pedro Capítulo 1 Versículo 22 Dice Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Entonces la obediencia Purifica Tu alma La obediencia Purifica Tu alma ¿Ok? Entonces Todo discípulo Es una persona Bajo disciplina Y cuando Él obedece Está purificando Su alma Es decir Tú llamas A la atención A una persona Y dices Mira no hagas eso Y él dice Perdona Perdóname Pero sigue Siendo lo malo Cambió No cambió Entonces Tú puedes pensar Y puedes tener Un buen pensamiento Dicir Oh Quizás Todo va a salir Bien con esa persona Pero si esa persona No se arrepienta Y limpia su camino Y sigue hacia adelante Con actos De obediencia No va a poder Limpiar su camino Entonces decir Oh hijo Tienes que Te levantas Haga tu cama Donde dormiste Limpia todo tu cuarto Todo en orden Prepárate para el almuerzo Luego vas a la escuela Al tiempo Pero ya el niño No me digas Lo que yo voy a hacer Yo voy a hacer Lo que yo quiero Esposo Tienes que hacer esto No, 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 no Yo gano el dinero Aquí yo voy a hacer Lo que me parece Amén La esposa Mujer victoriosa Dice ¿Quién la hallará? Nunca está en la casa ¿Quién la hallará? Aleluya Es victoriosa Se no la hallan Aleluya Está shopping No está en un lugar Amén Silencio la noche Yo sé que los varones No se pueden ni mover Ahorita los que tienen Su pareja Gloria a Dios No te mueves Aleluya Amén Entonces tú debes de ser Esposo Allá te tengo la cena ¿Qué tanto le dicen Amén? Esposo Ya te estoy esperando Y mira Ya te tengo todo listo Amén ¿Qué tanto le dicen Amén? Amén Díganme Amén Aleluya Gloria a Dios Así debe ser Ahora Procedemos adelante Gloria a Dios Aleluya Con actos de obediencia Ahora Paulo llega a un extremo Cuando él no ve El cambio en la persona ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo Que el tal sea entregado A Satanás Para salvación De su alma Que el tal sea entregado A Satanás Para salvación De su alma Entonces Llega a un extremo Que Dios Está queriendo El cambio Está tratando Con la persona Está queriendo Amén Pero llega el momento Que La misericordia de Dios Es nueva Cada día Pero también dice la palabra Que todo tiene su Límite Amén Esperamos que nunca Llegamos al límite ¿Verdad? ¿Qué tanto dicen Amén? Que podamos entender Rápido Y buscar a Dios Amén Y entrar en el camino Correcto ¿Qué tanto dicen Amén? Amén Ahora vamos a ver De El punto de vista Del fariseo El punto de vista Del fariseo El demonio Más Difícil Para identificar Siempre En la iglesia Es el espíritu Del fariseo Es fácil Espíritu Todo otro Menciona cualquier Otro espíritu Que tú quieres mencionar Fornicación Adulterio Alcohol Vicios Esos son Demonios Muy Fáciles Para expulsar Pero el El demonio Que es Del fariseo Ese se esconde En la santidad Entonces produce Personas Déjase La explico Así Conforme Que tú vas Aprendiendo De la palabra De Dios Tú te vas Llenando De sabiduría Y conocimiento Y eso Debe de Producir En ti Humildad Que tanto Dicen Amén Pero Otras Personas Se llenan De altivez Amén Tremendo ¿Verdad? Entonces Ese es el Espíritu De Fariseo Escuché Esta historia De que Había Un ladrón De que Lo pescaron Robando De los Vagones Del tren Y lo Encerraron Por robar De los Vagones Del tren Y como Era malo Lo encerraron Y en la Cárcel Estudió Estudió Y estudió Saliendo De la Cárcel Regresó Al tren Y se robó El tren Entero Entonces No nomás Porque una Persona Está Recibiendo Conocimiento Lo Cambia Si Si su Inclinación Es mala Más Malo Y más Peligroso Se hace Para mí Las personas Más Peligrosas Son las Personas Sabios Porque Constrangemia Hacen Lo que Ellos Van a Hacer Y En vez De Hacer Un Pequeño Mal Hacen Un Mal Enorme Entonces El Espíritu Del Fariseo Se Llena De La Santidad De Dios Y Ve Pecadores Y Dice Mira Yo Soy Mayor Que Usted El Señor Jesús Nos dio Una buena Enseñanza Nos dio Una buena Explicación Lucas Capítulo 18 No Estorbes A las Personas Que Quieren Buscar A Dios Hermanos No Los Estorbes Y Aún Usted Ayuda A las Personas Que No Sean Pecadores Ayúdalos Entonces Quiere Decir Que No No Debes Estar Tratando De Ser Enojar Tu Hermano O Tu Hermana No Debes Estar Hablando Cosas Ociosas No Debes Estar Hablando De Cosas Que No Convienen Nomás Para Ver Que Sucede Debes De Dar Como Ejemplo Debes De Darle Dinero Siempre A tus Hijos Dale Unos Diez Dólar Depende La Edad Para Que Vayan A La Tienda Y Le Cierras La Boca Al Diablo Y Que Tu Hijo No Hurte Porque Quiere Un Dulce Ya Le Dites Tu Dinero Él Lo Puede Pagar Sea Sabio Como Puedo Ayudar Una Persona Seguir Adelante Como Puedo Ayudar Esta Persona Entonces Tienes Que Cambiar Tu Propósito No Ser Nomás Yo Sino Como Puedo Ayudar A Mis Semejantes Como Puedo Ayudar Al Que Está A mi Lado Que Tanto Dicen Amén Tener Esa Consideración De Otra Persona Y La Meta Es Que Llegamos Al Cielo Todos Que Tanto Dicen Amén La Meta No Es Que Tengas Más Dinero Y Esto Y Propiedades Y Sistema No La Meta Es Que Llegamos Al Cielo Que Tanto Dicen Amén Entonces Aquí Vemos Aquí Unos 18 Versículo 9 Déjeme Hablarles Un poquito El Fariseo Piensa De la Manera Que Él Piensa Porque Él Está En Un Sistema De Fariseo Él Está Practicando La Ley Y La Ley Le Enseña Que Él Si Él Sacrifica Ciertos Animales Él Tiene Perdón Ok Entonces Es Es Su Obra Ok Lo Que Yo Quiero Que Tú Entiendas Que Muchas Personas Batallen Para Entender Que En La Fe En La Fe No Debes Estar Tratando De Obrar Hacer Algo Para Que Dios Te Perdone Dios Ya Te Ama Pero Tú No Puedes Hacer Nada Para Recibir Tu Perdón Alguien Dice Algo Así De Esta Manera Tienes Que Perdonarte A Ti Mismo Eso Es Un Error Que Donde Dice La Biblia Que Debes De Perdonarte A Ti Mismo Dios Te Perdona Recibe El Perdón De Dios Que Él Te Ofrece Que Tanto Dicen Amén Recibelo Que Tanto Reciben El Perdón De Dios Amén Gloria a Dios Por Eso El Otro Domingo Pasado Dije Terminan Todos Cruzados Entonces Alguien Me dijo ¿Por qué Tú dijiste Eso Cuando Estabas Hablando De La Cruz La Cruz Es Lo Más Importante De La Fe Cristiano Pero Debe De Producir En Ti Libertad Libertad No Debe De Producir La Cruz Algo Que Tú Tienes Que Trabajar Y Obrar Y Dicir Oh No Puedo Ser Esto No Puedo Ser Otro Este Otro Porque No Cristo Te Hizo Libre En La Cruz Amén Entonces Todas Estas Personas Son A veces Difíciles Para Identificarlos Todavía Están Obrando Todavía Están Obrando Oh No Puedo Ser No Puedo Servir En La Iglesia Porque La Santidad De Dios La Cruz Hizo Nada Por Ti Todavía Tú Estás Queriendo Obrar Para Merecer Tú No Puedes Hacer Nada Para Merecer Lo Que Dios Te Da Gratis Mente Que Dicen Amén Entonces Tú Obra Para Dios Trabaja Para Dios Recibe El Perdón De Dios Aleluya Porque Muchos En vez De Que La Cruz Produzca Libertad Terminan Todos Cruzados Y Y Es Es Un Refrán Que Yo Mismo Hice Para Hablar De Un Espíritu Fariseo Todavía Están Queriendo Perfeccionar Lo Que Ya Es Perfecto Tú No Puedes Agregarle A Lo Que Cristo Jesús Hizo En La Cruz Lo Único Que Tú Puedes Hacer Es Recibir Su Perdón Que Tanto Dicen Amén Entonces Si Tú Andas Ahí No No Que No Puedes Hacer Eso Porque No Tengo La Santidad O No Tengo Esto Nunca Lo Vas A Tener Porque Lo Estás Comparando A Jesucristo Nadie Va A Llegar A Ese Límite Hasta No Llegar Al Cielo Pero Tienes Que Empezar Que Tanto Dicen Amén Gloria Adiós Adiós Hermanos Entonces Vemos Aquí Este Ejemplo Dice Y A Unos Lucas 18 9 Jesucristo Dando Enseñanza A Unos Que Confiaban En Sí Mismos Como Justos Hasta Ahí Que Dice Se Confiaban En Sí Mismos Como Justos Es El Espíritu Del Fariseo Entonces Cuando Tú Obras Y Leas Y Diez Mas Y Haces Todo Esto Piensas Que Tú Te Mereces Algo Porque Tú Lo Existes Nuestro Sistema Capitalista Que Vivimos Trabajamos Y Nos Pagan Si Amén Verdad Gloria a Dios Pero Con Jesucristo Es Distinto Porque Él Hizo Toda La Obra Y Él Te Da El Perdón Gratis Pero Tú Piensas Que Tienes Que Hacer Algo Todavía No Hermanos Dice Los Que Confiaban En sí Mismos Como Justos Y Menospreciaban A los Otros Dijo También Esta Parábola Dos Hombres Subieron Al Templo A orar Uno Era Fariseo El Otro Publicano El Fariseo Puesto En pie Oraba Oraba Consigo Mismo De Esta Manera Dios Te Doy Gracias Porque No Soy Como Los Otros Hombres Ladrones Injustos Adolteros Dice Ni Aún Como Este Publicano Hay Uno Dos Veces A la Semana Doy Diezgo De Todo Lo Que Gano Más El Publicano Estando Lejos No Quería Ni Aún Alzar Los Ojos Al Cielo Sino Que Se Golpeaba El Pecho Diciendo Dios Sea Propicio De Mi Pecador Que Dicía Señor Ten Misericordia De Mi Que Soy Un Pecador El Otro Pensaba Que Por Todo Lo Que Él Ha Hecho Se Merecía Algún Tipo De Perdón Y El Otro Publicano Era El Peor Persona En Ese Días Porque Ellos Cobraban Los Impuestos De Su Gente Hebrea Para Entregarlo A Los Romanos Entonces Entre La Sociedad La Sociedad Odiaban Los Que Cobraban Los Taxas Muy Similar Ahora Aleluya Gloria A Dios Pero Este Publicano Que Hace Se Da Cuenta Que No Tiene Mérito Y Nomás Hace Si Señor Ten Misericordia De Mí Que Soy Un Pecador No Tenía Toda La Santidad Del Fariseo No Tenía Todo El Vistuario Del Fariseo No Tenía Todo El Conocimiento De La Biblia Como El Fariseo No Había Platicado La Ley Como El Fariseo No Había Sacrificios Como El Fariseo Simplemente Dijo Señor Reconozco Mi Condición Y Nomás Te Pido Que Tengas Misericordia De Mí Que Tantos Pueden Dicir Señor Ten Misericordia De Mí Así Como Yo Soy Yo No Merezco Nada No Me Ha Ganado Nada Así Conforme La Fe Pero Simplemente Ten Misericordia De Mí Dios Que Tanto Dicen Amén Ese Es un Punto Hermoso Hermanos Y Luego La Palabra De Dios Nos Enseña En Mateo Capítulo Nueve Una Enseñanza Que Jesús Da Entonces Para Poder Identificar Este Espíritu Fariseo Tienes Que Estar Muy Atento Porque Siempre Estas Personas Parecen Religiosas Parecen Cristianos Se Miran Como Cristianos Hablan Como Cristianos Pero Si Te Fijas Si Te Fijas Cuidadosamente Siempre Están Haciendo Penetencia Siempre Están Siendo Sacrificio Si Tú Ves Las Calles De Centro América En Los Tiempos De La Pascua En Diferentes Tiempos Horarios Y Ciclos Del Año Referente A la Iglesia Tradicional Hay Unos Que Están Ahí Y Van Y Con Unas Se Están Golpeando Se Golpean Y Se Pegan Y Se Golpean ¿Alguien Han Visto Algo Así? Están Cargando Al Cristo Y Se Golpean Y Otros Están Porque Todavía Están Haciendo Penitencia Todavía Piensan Que Con Eso Van A Recibir Algún Santidad No Recibe Lo Que El Señor Te Ha Dado Gratis ¿Qué Tanto Dicen Amén? Ahora En Esto Mateo Dice Aquí Dice Aquí Versículo 10 Mateo 8 10 Aconteció Que Estando Él Sentado A la Mesa De La Casa Y Aquí Que Muchos Publicanos Y Pecadores Que Habían Venido Se Sentaron Juntamente A La Mesa Con Jesús Y Sus Disípulos Cuando Esos Vieron Cuando Vieron Esto Los Fariseos Dijeron Al Disípulo ¿Por qué Come Vuestro Maestro Con Los Publicanos Y Pecadores Dice Al oír Esto Les Dijo Los Sanos No Tienen Necesidad De Médicos Sino Los Enfermos Gloria a Dios ¿Qué Tanto Dice Amén Dice Ir Pues Y Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Porque No He Venido A Llamar A Justos Sino A Pecadores Arrepentimiento Entonces Si tú Tienes un Espíritu De Santidad En Tu Persona Que No Te Has Ganado Realmente Jesús Te Lo Ha Dado Arrepiéntate Por Tu Altivez Amén Arrepiéntate Por Tu Altivez Dice Gracias Dios Por Tu Misericordia Sobre Mi Vida ¿Qué Tanto Dicen Amén Gloria A Dios Aleluya Amén Entonces Dice Vaya Aprende Dice Misericordia Quiero Y no Sacrificio Y Oseas Capítulo 6 Versículo 6 No tiene que ir ahí Dice El mismo Texto Pero Añade Dice Vaya Aprender Lo que Esto Significa Del Señor Entonces Lo que Está Diciendo Como Vamos A Decir Un Mira Mira El domingo Pasado Para darles Un ejemplo El domingo Pasado Lo hacemos Cada domingo Digo Cada tiempo De la Pascua Lo hacemos No la primera Vez Ponemos Unos Blanquillos Ok Allá Afuera Para que Los niños Lo abren Y sacan El dulce ¿Sabe Lo que Siempre Surge Con Los Religiosos Dicen Que El pastor Es Pagano Porque Tiene Blanquillos A los Niños Ustedes No creen Todavía Que Yo No soy Un Ignorante Ustedes Creen Que Yo sé Que El Blanquillo No es Nada Usted No cree Por este Límite Que El Blanquillo No es Nada Usted No No cree Que El pastor Sabe Que El Conejo No Echa Un Blanquillo Usted Cree Que Yo No Entiendo Eso Usted Cree Eso Pero Sin Embargo Hay Unos Que Hacen Comentarios Por El Maldito Blanquillo Dice ¿Por Que Lo Hace Es Pagano Y Por Es Esto Y Es Este Otro Y Que Dice Pablo Dice Que Es Lo Sacrificado A Los Ídolos Dice No Son Nada No Es Nada Nothing Dijo 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 A Los Cretenses Me Hice Como Un Cretense Para Ganar Los De Cretensia ¿Ves? Entonces Es decir Quizás Alguien Trae A sus Hijos Nomás Para Recoger Ese Blanquillo Y Escucha La Palabra De Dios De Paso Esa Cosa Que Hacen Ellos Es Nada Más La Carnada Para Que Vengan A Escuchar La Palabra De Dios Pero Los Que Están Adentro De La Iglesia No Entienden Y Piensan Que El Pastor Es Pagano Entonces Dios Está Diciendo Vaya A A Aprender Lo Que Significa Amén Amén Vamos A Leer Otra Vez Misericordia Quiero Y No Sacrificio Vaya A Aprender Lo Que Significa Esto De Parte De Dios Entonces Quiere Dicir Hay Alguien Que Conoce Realmente Como Es Dios Yo Sé Que Él Es Misericordioso Yo Sé Que Él Perdona El Más Vil Pecador Yo Sé Que Restaura El Caído Que Tanto Dicen Amén Yo Sé Que Él Da Vida Nueva Yo Sé Que Él Quita Las Cargas Yo Sé Que Él Da Paz Pero Religioso No Es Dios Dios No Es Religioso Sino El Ser Humano Para Acercarse A Dios Piensa Que Tiene Que Ser Alguna Obra Penetencia Sufrimiento Lo Lo Único Que Tienes Que Hacer Aceptar El Perdón De Dios Que Te Da Acepta El Perdón De Dios Que Él Te Da Que Tanto Dicen Amén Que Tanto Lo Reciben Hermanos Aleluya Gloria a Dios Amén Job Job Capítulo 42 Y Primero Quiero Enseñarte Job Capítulo 1 ¿Sabes Por qué Job Pasó Por eso Todo Ese Sistema Dice Por el Diablo No No Por el Diablo Y Nunca Voy a Defender El Diablo Pero No Fue Culpa Del Diablo Job Capítulo 1 Versículo 5 Job Pasa Un Sufrimiento Extraordinario He Escuchado Hombres Decir Me ha Pasado Como Job Yo Nunca Dijera Eso En toda Mi Vida Ni Lo Desearía Para Alguien Acontecía Mira lo Que dice Job Capítulo 1 Versículo 5 Acontecía Que Habiendo Pasado Un Turno De Días Del Convite Job Enviaba Dice Enviaba Y Lo Sacrificaba Y Levantaba Se Levantaba De Mañana Y Ofrecía Los Caustos Conforme El Número De Todos Ellos Porque Dicía Job Quizás Habrá Pecado Mis Hijos Y Habrán Blasfemado Contra Dios En Sus Corazones De Esta Manera Hacía Todos Los Días Entonces Que Está Haciendo Job Está Dando Un Sacrificio De Perdón Y Lo Hace Todos Los Días Que Tantas Veces Te Has Quivocado Y Cometes Un Pecado Que Tantas Veces Debes Pedir Perdón Una Vez Una Vez Una Vez Una Vez Porque Si Tienes Que Dicir Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Es Lo que Está Haciendo Job Lo Hacía Otra Vez Y 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 No Confías En El Sacrificio No Crees Que Dios Te Puede Perdonar La Primera Vez Que Tú Pides Perdón De Tu Corazón Tú No Crees Que Te Va A Perdonar Vez Vez Entonces Te Estás Haciendo Religioso Te Estás Haciendo Religioso Porque En el Perdón Y Perdón Y Perdón Y Perdón Estás Sobrando Estás Sobrando Estás Pensando Por Tu Mérito El Sacrificio Es tan Perfecto Que Él Te Perdona Por Los Errores De Ayer Y Los Que Vas A A Mañana Espero Que No Hagas Nada Mañana Pero Si Lo Haces Se Pidiendo Perdón Dios Te Va A Perdonar Yo Sé Que Es Algo Extraordinario Pero Así Es La Palabra De Dios Hope También Da Una Buena Explicación A Lo Que Es La Religión Si Tú Estuvieras Cerca De Mí 24 Días Al Día Supieras Que No Escucho Otro Predicador Es Predicar Nomás Leo La Biblia No Tengo Un Predicador Favorito Casi No Escucho Música En El Radio Cristiana Nomás La Biblia Y Por Qué Ejemplo Cantos Como Solo Jesús Solo Cristo Canto Bien Bonito Pero Es Un Movimiento Falso Solo Cristo Solo No Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Entonces Lo que yo Veo En Todo lo Que me Rodee Es El Propósito Ves Había Unos Años Atrás Que Llenaban Las Calles De Houston Ahí Estaban En Su Huelga Haciendo Huelga Haciendo Huelga Pero No Todos Que Estaban En La Huelga Tenían El Mismo Propósito Están Entendiendo Unos Están Huelgando Por Esto Y Otro Por Esto Y Este Por Otro Amén Otros Están Aquí Para llegar Al Cielo Otros Quieren Ser A Lo Mejor Contigo Contigo Bajarte Dinero Silencio En La Noche Por Eso Jesús Volteó Las Mesas Y Dijo Mi Casa Será Casa De Oración No Es Para Que Tu Mercader Y Negocio Y Dinero Aleluya Silencio En La Noche Mi Casa Será Casa De Oración Dice El Celo De Tu Templo Me Consume La Santidad De Dios Que Tanto Dicen Amén Pero Job Dijo Algo Muy Interesante Que Resume La Religión De Oídas Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven La Religión Conoce De Dios Más O Menos Dice La Biblia Que No Deben Tener Ídolos Y Todavía Tienen Ídolos Conocen Más O Menos No Pero La Fe Que Yo Les Enseñado Aquí En La Iglesia Gloria a Dios De Lo Que Aprendí De La Iglesia Donde Venían O De Cristo Vive Era No Tener Religión Sino De Tener Una Relación Con Él Aquí Está Jesús Parado Conmigo Dice Dice La Biblia Donde Está Mi Siervo Ahí Estoy Yo Aquí Está El Señor Jesús Aquí Conmigo Cuando Tú Te Subes En Tu Carro Ahí Está Jesús Sentado Contigo Cuando Tú Te Acuestas Hazte Para Un Ladito Porque Ahí Está Jesús Contigo Aleluya Tú Tienes Una Relación Con Jesús Tú No Tienes Religión Yo No Tengo Ni Un Religión Nada De Religión Nada Nomás Lo Que Dice La Biblia Es Todo Entonces Tienes Que Descartar Identifica En Tu Persona El Querer Obrar Para Merecer Ahora Dije El Propósito No Todos Tienen El Mismo Propósito Porque La Fe Sin Obras A La Misma Vez Parece Que Se Está Contradiciendo La Biblia Porque Dice No Eres Salvo Por Fe Por Obras No Eres Salvo Por Obras Sino Por Fe Y Luego Santiago Dice Algo Que Parece Contrario Que Dice Sin Obras La Fe Está Muerto Está Hablando De Dos Propósitos Son Dos Diferentes Propósitos Jesús Dijo Mira Para Que Tú Recibes Perdón Eso Me Toca A No Entres Ahí Recibe Mi Perdón Una Vez Recibiendo El Perdón Ahora Tu Propósito Es Obrar Amén Porque Fe Sin Obras Está Muerta Amén Entonces Cuando La Pastora Manda En El Texto Quien Va A 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 Están Como Cuando Dios Padre Pasó Por El Jardín Dijo Adán Donde Estás Dice Escuché Tu Voz Y Tuve Miedo Y Me Escondí No Dice Que Necesitas Agua Aquí Hay Agua Que Necesitas Se Brilleta Que Necesitas Ves Que Necesitas Porque Dice El Señor Que Si Fueres Obediente Y Diligente Recibiréis El Bien De La Tierra Nosotros Hemos Estado Aquí Esa Entrada Que Tú Ves Lo Pintamos Ahí Wilber Y Eric Mis Hijos Y Uno Dicía No Tengo Trabajo Ahorita No Tengo Trabajo No No te Preocupes Dije Tú Sigue Ahí Pintando La Casa Del Señor Y Vas A Tener Trabajo Pum De Repente Suena El Teléfono Ahí Está El Trabajo Que Va Para Acá Un Trabajo De Bendición Dios Dice Encárgate De Mis Negocios Y Yo Me Voy A Encargar De Tu Negocio Un Niño De Once Años Dio Esa Enseñanza Dijo ¿Dónde Estabas? Estuvo Muchos Días Buscándote ¿Dónde Estabas? Dijo Un Niño Jesús Dijo No No Sabes Que Me Es Menester Estar En Los Negocios De Mi Padre Celestial Cuida De Los Negocios De Dios No Huyes De Los Compromisos Que Vienen De Parte De Dios Y Vas A ver Cómo Dios Te Bendice Si no Quédate En El Mismo Lugar No Vas A Crecer Porque Cuando Tú Haces Algo Para Dios Dios No Se Queda Sin Nada Sino Él Te Bendice Tú No Puedes Bendicir Más A Dios Tú Lo Bendices Él Te Da Más Aleluya Porque Crees Que Te Pide El Diez Y Te Da Noventa Treinta Sesenta Al Ciento Por Uno Que Tanto Lo Reciben Gloria a Dios Que Tanto Tiempo Tengo Predicando Porque Me Encuentro Limitado En Estos Días Aleluya Es Algo Que Yo Mismo He Dicho Hay Que Limitar Lo Porque No Los Quiero Tener Mucho Mucho Tiempo Pero Quiero Que Reciben Bien La Palabra De Dios Entonces Veamos Aquí Que Al Fin De La Ley Déjame Decir Esto El El Otro Día Yo Fui A Visitar Una Cállate Sopórtame Esto Hablo Como Paulo Que Dice Hablo Como Un Hombre A veces Hablo Como De Parte Del Espíritu Santo Y A veces Dice Hablo Como Un Hombre Voy A hablar Como Un Hombre Ahorita Así Dijo Pablo En la Biblia No Es Inspirado Todo Lo Lo Que Te Dije Es Inspirado Es Por Dios No Sé Lo Que Dije Como Que No Sabe Lo Que Dice Por El Espíritu Santo Me Toma Tú Piensas Que Soy Yo Sigue Pensando Eso Un Día Te Vas A Cuenta Que Realmente Estaba Parado Aquí Bueno Hablo Como Un Hombre Fue A Visitar Una Casa Y Me Di Cuenta Que Como Las Casas Están Pegaditas Una Al Otro Y Una Otro Y Uno Al Otro Y Uno Dice Tengo Que Trabajar A Las Cinco Tengo Que Trabajar A Las Cuatro Tengo Que Trabajar Aquí Tengo Que Hacer Esto Y Dice Sabes Que Estamos En Un Sistema Estamos En Un Sistema Como Si El Que Paga Te Da Suficienta Para Pagar La Renta De La Comida Y Sigues ¿No se Han Dado Cuenta Alguien Yo Estaba Pensando Este Es Un Sistema No Hay Otro Sistema Mejor Capitalista No Hay Otro Mejor Es Imperfecto Pero Es El Mejor No Hay Otro Mejor Pero Tenemos Que Saber Cómo Sobrevivir En Este Sistema Y No Menos Acabarnos Trabajando Por El Sistema Que Dicen A Me Yo No Sé Ahí En El Rancho Yo Voy Poner Un Jardín Y De Perdido No Voy A Comprar El H Y Aleluya Los Tomates Y Los Chiles Y Lo Voy A Tener Yo Mismo Aleluya Y En Vez De Comprar Aleluya Los Pollo La Gallina Mejor Voy A Comerme Uno Que Tengo En El Rancho Aleluya Entonces Voy A Huelga Contra El Sistema Porque No Voy A Comprar Les Sus Cosas A Hermanos Deja De Comprarles Nike Deja Comprarles Polo Deja De Comprarles Todo Eso Que Tanto Dicen Amén Y Tú Estás Revelándote Contra El Sistema Diciendo Nomás Dame Suficiente Como Dijo El Proverbio Señor No Me Des Tanto Que Me Olvide De Ti Y No Me Des Tampoco Que Blasfeme Y Urte Y Maldiga Tu Nombre Dame Lo Necesario Que Tanto Pueden Dicir Amén Que Tanto Pueden Dicir Amén Entonces El Sistema Que Está El Fariseo En Su Mente Él Piensa Que Está Correcto Porque Está Haciendo El Sistema Correctamente Y Dice Yo Soy Más Santo Con Esto Con Lógica El Resultado Podemos Decir Esto Va Suceder Como Sabes Porque Ya Sabemos Ese Camino Entonces Al Fin De Todo Ley Al Fin Espero Que No Renuncien Sus Trabajos No Renuncien Su Trabajo Nomás Sea Más Sabio Dile No Sea Más Sabio Ok El Fin De La Ley Es Cristo El Fin De La Ley Es Cristo No Necesitas Más Trabajo Necesitas Más Jesús No Necesitas Más Dinero Necesitas Más De Jesús No Necesitas Más Amor Necesitas Más De Jesús Aleluya No Necesitas Más Paz Necesitas Más De Jesús 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 Dame Más Jesús Tú Tú Crees Que Jesús Andaba Consiguiendo No Iba A la Orilla Del Mar Y Ven Pescadito Sacaba El Pescado Y Abría La Boca El Pescado Y Salía Un Dinero Ahí Extraordinario No Extraordinario Que Dios Te dé Ese Don A ti Lo Reciben Pescaditos De Diferentes Modos Que Te Van A Traer A ti Bendición Pescaditos Que Vienen A Depositar A ver Abre Tu Bolsa Hermana Aleluya Abre Tu Cartera Porque Vamos A sacudir Este Pescadito Aleluya Que Suelte El Dinero Que Tú Necesitas No Más Trabajo Bendición De Dios Que Tanto Dicen Amén Que Tanto Lo Reciben Porque El Fin De La Ley De Todo Sistema Todo Sistema El Fin Es Cristo Los Levitas Pueden Pasar Y Sepa Usted Juan Capítulo 6 Y aquí Termino Dile a Tu Vecino Y yo No sé Estoy Sintiéndolo En Inglés Porque Ese Es Mi Idioma Natal Mi Idioma Natal Es Inglés No Es Español Y Digo Eso Porque También Recibo Mucha Crítica Por Palabras Que Fallo Pero No Me Molesta Aleluya Todos Le tiran Al Mismo Pájaro Gloria a Dios Aleluya No Dijiste Esta Palabra Exactamente Bien Perdón Perdóname Aleluya No se te va a caer la mollera Aleluya Aleluya Ahí voy Ahí voy Ahí voy Voy a llegar Voy a llegar Quizás tú vas adelante Pero yo voy a llegar Soy la tortuga Pero ahí voy Aleluya Ahí voy Como la tortuga Ahí voy Aleluya Amén Dice aquí Aleluya 637 Del libro de Juan Y ten este texto Y si no vienen los levitas Los abierto Voy a cantar yo Todo lo que Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Contempla eso Por un momento Todo lo que El Padre Me da Vendrá a mí Todo lo que Es para ti Te va a venir Que tanto Dicen Amén Que tanto Reciben Casas Propiedades Bendición Hijos Nietos Aleluya Que tanto Lo reciben Aleluya Dios Padre Te lo da Viene a ti Estaba yo buscando Cierto mueble Y me dijo Aquel persona Que necesitamos Para nuestro trabajo Y me dijo Aquel persona No No te lo doy Por menos De dos mil Cien dólares Dije Señor Lo quiero A mil La de dos mil No es para mí Pero yo sé Que tú tienes Una En mil Y me fui Por ahí Ni buscando La de dos mil Se me había olvidado Y el Espíritu Santo Dijo Mira ahí está El de mil Llegué ahí Y le dije Mira yo vengo Buscando eso Me dijo Pues no lo tengo De venta Pero te lo vendo No sé cómo Ni llegaste aquí Bueno yo iba Pasando Y lo vi Y dijo Le digo Que tanto lo das Dice Lo doy en mil Quinientos No le dije Lo das en mil Bueno lo doy en mil Me lo dio en mil Porque yo le dije A Dios Que me lo dejara En mil Gloria a Dios Lo mismo Cuando tú Tú puedes hacer Aún más Si tú quieres Porque la palabra Dice Venir y comprar Y beber Sin dinero Cuando yo compré El rancho Tenía diez centavos En la boca Digo en la bolsa En la bolsa Tenía diez centavos Ten cents Ten cents Y compré Un rancho Con diez centavos Porque leí el texto Venir a comprar Sin Dinero Cuando tú Entiendes Que no es Por obra Que tú vas a Recibir Las bendiciones De Dios Eso te va A abrir Tanto camino Tú vas a Ser tan Bendecido Porque lo que El mundo Dice que son Límites Dios no Tiene límites Lo que Es imposible Para el hombre Es posible Por Dios Aleluya Gloria a Dios Fui a ese lugar Mi esposa Muy sabia Dijo Oye ¿Cómo vas a ir A comprar ese lugar Si no tienes Si no tienes Ni dinero Vamos a rodar Ese lugar Vamos a caminar Ese lugar Todo lo que Pisar en las plantas De tus pies Será Vuestro Que no Dicen Amén Venir a comprar Sin dinero Aleluya ¿Y qué pasó? El primer día Me salió Un serpiente Enorme Y dijo Mi esposa ¿Ves? Es señal Que no lo Debes De comprar Satanás A ver Dame una pala Y lo maté Le maté La víbora Aleluya Y seguimos Adelante Gloria a Dios ¿Qué tanto Dicen Amén Entonces Dice Todo lo que El Padre Me da Viene a mí Recibe Todo lo que Dios tiene Para ti Recibelo Todo Recibe Dile Padre Todo lo que Tú tienes Para mí Yo lo quiero Recibir No me quiero Ir de esta Tierra Sin recibir Todo Como si no Lo están diciendo Yo a veces Voy a un restaurante Con mi esposa Y mi esposa Le gusta hacerlo Más que yo Le dice el mesero Le dice el mesero Mi esposa O yo a veces Pero ella Más que yo Le dice A ver Somos pastores Somos personas De Dios Pide Lo que Tú quieres De parte De Dios Y nosotros Vamos a pedir De parte De Dios Para que Tú lo recibas Y sabe Lo que Dice el mesero Muchos Meseros Dicen Querías Coca O Sprite No te estoy Diciendo Que tú Pides Lo que Tú quieres Ahorita Y Dios Se lo va A dar Y dicen Estas son las personas Que me caen Más gordo Me caen Gordo Estas personas Porque dicen Hacen así Nada No quiero Nada De parte De Dios En mi lógica Digo Esta persona Ha de tener Un billón De dólares En el banco Ha de tener Todos los carros Aleluya Todas las casas Todas las salud Todas la felicidad Todos los hijos Tiene todo Este hombre A ver Alguien tiene Algo que pedirle A Dios Este día Alguien Aleluya Gloria Porque dice El Señor El que viene A mí Yo no lo he hecho Fuera Tú has estado Yendo a los lugares Que equivocados Por eso Estás quebrantado Por eso Estás triste Por eso No tienes Aleluya Si tú vienes Buscando de Dios Dios te va a abrir Aleluya Los tesoros Del cielo Va a derramar Bendición Sobre tu vida Aleluya Que tanto lo reciben Este día Que tanto pueden decir Conmigo Dios Abre los cielos Sobre mi vida Padre Yo declaro Sobre esta congregación Los que están aquí Presentes Señor Jesús También los del YouTube Que me escucharán Años y años Y años Y años Después Años y años Después A Dios A Dios No se le ha cortado La mano Para bendecir Con mano Poderoso Sacó A su pueblo De Egipto He vencer Hasta aquí El Señor Aleluya Nos ha ayudado El gozo del Señor Será nuestra fortaleza Espíritu Santo Aleluya Derrama de tu bendición Sobre esta congregación Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Y en este lugar Dile Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Aleluya Derrama Derrama Padre Abre los cielos El altar Está abierto El altar Está abierto Arrepiéntate De toda altiveza Arrepiéntate De toda Querer Obrar Para merecer Recibe La perdón De Dios Este día Recibe Todo lo que Dios Tiene para ti Este día Recibelo Recibe Todo Aleluya Dios Abre los tesoros Del cielo Sobre Abre los Tu buen tesoro Padre Sobre todos Tus hijos Padre Abre 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 Tus buenos tesoros Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Tú eres Mi ayuda Espíritu Santo Y en este lugar Aleluya 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 La que Dios Ama Cuando Dios Me habla de ti Me dice La que yo amo Me lo ha dicho Me lo ha comprobado Dice La que yo amo Dice Dice Yo la cubrí Yo la tapé Cuando ella nació Estaba un tiempo frío Cuando ella nació Era frío Yo la cubrí Yo le dice a usted Porque yo la amo a ella Recibe Todo el perdón De Dios Recibe Toda la misericordia De Dios Para ti Recibelo Recibelo Recibe Toda la bendición De Dios Recibelo Recibe 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 Aleluya Bendice Mi hermana María Bendice La paz Ayuda Wilber Padre Ayuda Wilber Padre Ayúdele Padre Ayúdele Ser libre Padre Aleluya Aleluya Adora 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 Los verdadores Adoradores El Señor Busca Los verdaderos Los verdaderos Tales Adoradores Busca Dios Aleluya Bendice Este hermano Fortaleza Sus brazos Bendice Prosperale Padre Todo lo que Él hace Padre Quita Quita Todo estorbo Quita Todo estorbo Aparta Todo estorbo De Él Padre En nombre De Jesús Aleluya Yo me separaré De tu gran amor Si Él es mi Señor Mi salvador Aleluya 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 Recibe Recibe mi hermano El perdón De Dios Recibe El regalo Que Él te da No lo tienes Que trabajar No tienes Que esforzarte Nomás tienes Que recibir Padre Yo vengo aquí A recibir Padre Todo lo que Tú has hecho Para mí Abre los cielos Padre Abre los cielos Abre su entendimiento Limpia su camino Padre Que Él encuentra Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas abiertas Dice Que yo soy Aleluya La puerta Aleluya Y dice Yo abro puertas Que nadie puede cerrar Dice el Señor Que Él te abre Puertas Que nadie Te puede cerrar Puerta abierta Puerta abierta Aleluya Open doors Open doors Open doors Recibe Recibe Oh sí Sí, sí Los pies De Cristo Jesús Gracias Señor Por amor Por amor Por amor Recibe el perdón De Dios No obras Para merecer Nomás merecer En el encuentro Dios Incomparable Jesús Recibe Recibe La perdón De Dios Recibe La bendición De Dios Cielos abiertos Cielos abiertos Sanidad Salidad 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 Do nothing But receive Do nothing But receive Do nothing But receive En el cielo I receive I receive I receive I receive I receive I receive A ver Nada más Que recibir Nada más Que recibir Nada más Open the heavens Open the heavens Open the heavens On my brother Open the heavens Father He has come To seek you out With a clean And pure heart Bless him Father Open the heavens La luz La luz La luz Por un momento en tu presencia Dios recompensa Toda tu obra Todo tu trabajo Dios te lo recompensa Dios te trae a tus manos Prosperidad Pero Él quiere que tú leas más tu vida Dice, lea más mi palabra Porque el conocimiento Es el conocimiento del Santísimo Conocer más de Él Te da inteligencia más Porque Dios te va a poner en una posición nueva Un nuevo nivel Viene un nuevo grado a tu vida Tú tienes que estar listo para recibirlo cuando viene Estarte listo Estarte preparando Aleluya En tu presencia En tu fragancia En tu poder Es hambre Es debilidad Me desespera Por ti Por ti Tengo hambre Más de ti Más de ti Cristo Más de ti Menos de mí Más de ti Menos de mí Más de ti, más de ti Cristo Dele gloria, dele honra al Señor Jesucristo Gracias Cristo Jesús Estamos conscientes que Dios está haciendo algo poderoso con su palabra Y eso es para usted y eso es para nosotros Es para cada uno de nosotros, cuantos dicen amén Damos gracias a Dios porque en este momento podemos continuar diciéndole al Señor Tú eres el que estás haciendo la obra Esa mujer que derramó Señor Su ofrenda delante de ti Declarando tú eres el único digno, tú eres el único que mereces honra y gloria Nos deja a nosotros la muestra que nosotros también Podemos venir a rendirte a ti lo mejor de nuestras vidas Gracias te damos por el consejo de tu palabra y bendecimos tu nombre Señor Por la palabra predicada por el Pastor Brian Señor Gracias por su cuidado de nuestras almas Gracias Señor porque tu palabra nos infunde aliento, nos da esperanza y es lámpara a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Y todos los creyentes decimos amén, amén y amén Así mismo continuamos en este momento con la escuela dominical Le damos gracias a Dios por cada alumno que usted le permite que entre con nosotros a recibir la palabra de Dios Y compartirla Hola Ana Aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Mateo 28 20 La siguiente clase le invitamos a pasar adelante Están por llegar me imagino Le damos gracias a Dios en este momento por lo que Dios ha hecho Por lo que Dios ha dado y nos ha bendecido Cuántos dicen amén Cuántos tuvieron una semana de trabajo Levante su mano Gloria a Dios Cuántos tienen el día de mañana de descanso Santo Dios, Gloria a Dios por esa bendición Nos gozamos que el día de mañana no estaremos dañándonos la cornea de nuestros ojos Al ver al sol sin aquellos lentes solares Tenemos lentes solares para que lo vea con nosotros Venga al terreno de la iglesia Y desde aquí estaremos viendo que Dios parte las nubes Para poder ver ese fenómeno tan sobrenatural Que Dios va a hacer en los cielos el día de mañana Al esperar que pasen las clases Les invitamos a ustedes A hacer reflexión En la bondad de Dios Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros En este momento Les invito a Reconocer o a meditar en su palabra Lo que dice su palabra Que traemos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas al alfolí El alfolí Era el altar El lugar separado exclusivamente Para que Dios descendiera con su presencia Y dice su palabra Que al traer eso delante de Él Él se encargaba a reprender Al devorador de nuestras finanzas Eso lo dice Malaquías 3.10 Y esa porción es para nosotros en este día Cuantos dicen amén Que el enemigo de nuestras almas sería reprendido Y aquello que desgasta o acaba nuestras bendiciones Sería detenido porque nosotros le honramos a Dios Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Así que hágalo con gozo, con regocijo Mientras los levitas entonamos un canto de alabanza Al Rey de Reyes y Señor de Señores Dice su palabra que no lo hagas por obligación No lo hagas por necesidad Hazlo con un corazón alegre delante de Dios Gracias a aquellos que han dado en línea Entonemos este canto de alabanza Al ponernos de pie Para exaltar el nombre de Cristo Jesús Al ponernos de pie Él es el poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá La flor de letra Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá Con alegría de corazón Como el que va con la flanta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se animarán Los oídos de los sordos oirán Su voz se alzará Con alegría de corazón Cantará La lengua de los judos cantará La lengua de los judos cantará Él es el poderoso de Israel Al abelé Poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Si el poderoso de Israel Si el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos se alzará Y los ojos de los ciegos se animarán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán Su voz se alzará Con alegría de corazón La lengua de los judos cantará Él es el poderoso de Israel Gloria El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Dele gloria, 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 gloria Al rey de reyes y señores, señores Sostenga la mano de alguien Que está a su lado Si es su familia Que mejor Si es una amistad Dígale bueno Vamos a orar por ti Tú por mí Si está a solas Extienda sus manos al cielo Dice su palabra Que cuando traigamos Nuestra ofrenda Delante de Dios Nosotros extendamos Nuestras manos al cielo Para que en ese acto De reverencia Señor Esto es para ti En tus manos lo ponemos Él reconozca Que tiene que bendecirnos A nosotros Proveer para nosotros Sustentarnos a nosotros Cuántos lo pueden hacer En este momento Padre celestial En este momento Tomo mano de mi familia Tomo mano Señor De mi hermano Mi hermana en Cristo Extendiendo nuestras manos Hacia el cielo Declaramos Señor Con nuestra ofrenda Delante de ti Que sabemos que tú eres El dador De toda cosa buena Tú eres el proveedor Señor de todo regalo Y todo don perfecto De ti desciende Padre Todo don perfecto Bendecimos Señor El trabajo La salud La fortaleza La sabiduría De cada hermano Las inversiones Las compras Los negocios Los tratos Señor Las ventas Que están haciendo En este momento También te pedimos Que tú bendiga Su almacén Bendiga la fortaleza En su casa Como declara Tu palabra En Deuteronomio 28 Señor Que será bendita Su canasta Quiere decir Que abundaría Provisión En esa casa A favor de tus hijos Porque te han honrado Señor Sabemos que tú Tomas en cuenta Esto Y hasta en el libro De memoria Tienes un recuento De lo que hemos dado Para honra Y gloria De tu nombre Algunos hemos dado Finanzas Otros juntamente Con nuestras finanzas Como aquel misionero En la China Dijo yo también Doy mi vida Juntamente Con mi ofrenda Señor Entregamos Nuestras fuerzas Nuestra vida Nuestros recursos Nuestras finanzas Porque nuestro deseo Es que tú recibas La honra Y la gloria Y que tú Continúes Proveyendo En cada área Que nosotros Tenemos Y recibimos Ingresos Señor Sea que nos Bendicen los hijos Sea que Alguien nos Manda una ayuda Sea que Trabajamos Horas extras Bendice Prospera Y multiplica Señor La obra De tu pueblo Dice tu palabra Que tú estableces La obra De nuestras manos Haces tangible Haces visible Señor Lo que en tus manos Ponemos Para honra Y gloria tuya Te damos gracias Señor Por proveer Para el necesitado Para la viuda Para el huérfano Para nosotros Para el enfermo Y has libertado Y has libertado Cautivos Por medio De estas ofrendas Dirige pues La administración De ello Para honra Y gloria De tu nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y tu Espíritu Santo Su pueblo Dice Amén Amén Mateo Mateo El miembro El miembro Más pequeño De la clase Más grande Hoy Gloria a Dios Porque Dios Amó tanto al mundo Que Dios Su único Hijo Para que Todo Él crea No se pierda Y tenga vida El tiempo Cuatro Cuatro Vaso Tres 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 Su camino y cuando fuese viejo no se apartará de ese camino Cuánto le dan gracias a Dios por la escuela dominical en la iglesia Gloria a Dios es un tesoro poder compartir la palabra de Dios Cuánto le dan gracias a Dios por el tiempo en el discipulado Con los hermanos adultos Roca sólida todos los que están en Roca sólida Pónganse de pie Gloria a Dios Dele un fuerte fuerte aplauso Roca sólida 1 en domingo Acaban de terminar hoy su primer clase Gloria a Dios Escuchó ese grito del hermano Mario un grito de júbilo es agradecerle a Dios Ocho clases que nos ayudan a dar pasos seguros Cómo se llama el discipulado en la iglesia Gloria a Dios Dígaselo a su vecino No algunos van dando aquellos pasos como que se iban como Pedro Caminando sobre el agua Cómo se llama el tiempo de aprender en su palabra juntos Pasos seguros amén Pasos seguros dele un fuerte fuerte aplauso a Cristo Por los de Roca sólida 1 en domingo se han graduado Terminaron ya y la graduación será el 19 de mayo Todos los que están en Roca sólida en miércoles pónganse de pie Roca sólida 1 en miércoles pónganse de pie Un fuerte aplauso para estos valientes estudiando su palabra Todos los que están en sanidad total 1 con la hermana Mayra Quién sabe quién sea la hermana Mayra Pónganse de pie gloria a Dios por esa valentía por ese esfuerzo Todos los que están en sanidad total 2 pónganse de pie Qué gloria a Dios mire qué esfuerzo, qué victoria Y vamos cerca de la meta la graduación de cada uno de ellos Y todos los jóvenes están en Roca sólida 1 tomando dos clases En una cada domingo que nos reunimos Y qué gozo es poder compartir que ellos también se graduarán con nosotros El 19 de mayo dándole gracias a Dios por dar Pasos seguros amén en Cristo Jesús damos pasos seguros El discipulado es para hacernos crecer y tener pasos seguros No es solamente para los que comienzan No es solamente para los que tienen mucho en la iglesia Es para toda persona que tiene una relación Cercas con Cristo Jesús amén Le damos gracias a Dios por eso este mes de abril Nos bendice con muchos cumpleñeros Si usted es uno de esos cumpleñeros del mes de abril Póngase de pie queremos honrarle el día de hoy Si usted está de aniversario en el mes de abril Póngase de pie queremos felicitarle Gloria a Dios un fuerte fuerte aplauso Felicidades a cada uno de ustedes Si el viernes no pudieron estar para la celebración de inicio de mes Todavía está el pastel de chocolate de la Madeline para ustedes Para los que cumplieron años en el mes de abril Y no pudieron llegar el viernes Le damos gracias a Dios por esa bendición Esta semana que corre mañana comenzamos con el eclipse solar Interesantemente El pastor Brian se está riendo ¿Cree usted existe un Dios? Sí, amén Y el Dios Todopoderoso nos deja saber Que Él mueve la luna, las estrellas, el sol A su órbito y a su parecer Para mostrarnos su grandeza ¿Por qué es importante este eclipse? Porque sus ojos son muy valiosos No vaya a ver ese eclipse Sin sus lentes solares No es promoción de la iglesia Es que no queremos que venga y diga Pastor ahora por mí me quedé ciego Porque no quise pagar 15 dólares para estar en la fiesta Yo quise hacerlo por mi propia cuenta Y me quedé ciego No lo haga No mire al sol directamente Porque cuando el sol va cubriendo Va siendo cubierto por la luna Que la luna va a pasar en el órbito ante el sol Y va a aparecer como que si lo oscurece Esa corona de luz que sale alrededor del sol Le puede hacer daño Y es como un rayo láser que entra a su ojo Y le daña su vista Dice ah no, no me pasó nada El eclipse en el 2017 lo vi Este es más potente Tenga cuidado Los lentes que le ofrecemos en la iglesia Gloria a Dios Por si usted quiere estar Son aprobados por NASA En el cual de NASA han sido enviados Para que usted pueda disfrutar Lo que se están poniendo los astronautas Allá en el Kennedy Space Center Y allá en el NASA Space Center Usted se los va a poner los mismitos Para compartir juntos ese tiempo Dándole gracias a Dios Dice su palabra Cielo y tierra pasarán Mas su palabra no pasará Porque es importante Porque cuando Cristo venga por su iglesia ¿Cuántos nos vamos? Cristo viene de regreso por su iglesia Si es que nosotros no pasamos a estar con Dios Cristo viene de regreso por su iglesia Y los que estemos vivos Esa es su palabra Los que han muerto antes de nosotros Resucitarán primero Y se irán con Cristo Que aquí en la tierra Habrá lo que se llamará La gran tribulación Y esa gran tribulación Tendrá esos fenómenos De cambios en los En los Imágenes creadas Que Dios hizo en los cielos Los cielos, los planetas Las estrellas Todo eso ¿Qué es diferente de este tiempo En este movimiento del eclipse? Lo que significa para nosotros Que cuando esto se arrecia en suceder La venida de Cristo Jesús Está más cerca Por eso es necesario saber Que oh no es uno más Ah ya pasó No Es estar consciente El reloj de Cristo Está marcando Que Cristo viene pronto Por su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Les invitamos Todavía hay manera En el grupo De inscribirse Ordenar su alimento Y estar juntos Mañana Estaremos aquí Desde 11 a 2 Después de la semana Este Este miércoles El pastor Brian Estará dando Una enseñanza De liberación En el tiempo De oración Es tiempo Para que todos Vengamos al Señor Si tienes algún Demonio Que Siempre te causa Acojear Ven a la clase Ven a ese tiempo De oración Y recibe La enseñanza Y dale lugar Que el Espíritu Santo Saque aquellas cosas Inmundas De tu ser ¿Cuántos lo creen Y dicen amén? Cristo Jesús Vino a darnos libertad Y hacernos libres ¿Cuántos lo creen? Juan 8 lo declara Y esa verdad Es para que usted Y yo lo tengamos Si en alguna cosa Usted está teniendo Un vicio Una adicción Un pecado Hay unas tarjetas De oración Ujieres Que están presentes Háganos llegar Unas cuantas tarjetas Por favor A toda la iglesia En el cual usted Puede depositar Su oración Aquí en esta caja El pastor Brian Y yo Al terminar el servicio Oraremos por ellos A través de la semana Oramos por esas peticiones Y hemos visto Cientos de cientos De cientos De cientos Ya llevamos Más de ochocientas Peticiones Que hemos orado Por ellas Entreguémoselas Al pueblo También Muchas gracias Por la muestra Gracias Es una oración Es una oración Fruto Para realizar Es Es tan grande Que queremos compartir Con ustedes Esta carga Para que usted También ore Y ayude Esta familia Pueden unirse Ustedes con nosotros Una es Para una familia De cuatro Esposo Esposa Dos hijos Que perdieron Su casa En totalidad Por un incendio No les quedó Ropa No les quedó Muebles No les quedó Fotos No les quedó Ni un recuerdo La familia Antes aquí Se congregaban Y poco a poco Dijeron Después voy a la iglesia Otro día Voy a la iglesia Mañana voy a la iglesia No este mes Estoy ocupado No este mes Voy al parque Se fueron Distanciando En su distancia Allá a lo lejos Nos mandan decir Oren por nosotros Nos hemos separado De Dios Y necesitamos La ayuda De Dios En este momento Los mujeres Estarán pasando Un sobre Para que usted Pudiera Hacer una ofrenda Específica Para la familia Ochoa Usted puede Escribir Su apellido De esa familia Y hay otra Familia Que el padre De familia Fue deportado Hay cuatro hijos Bajo ese cuidado Y muy pocas veces Hacemos esto Como iglesia De decirles Ustedes nos ayuda A ayudarles a ellos De lo que tenemos Nosotros como iglesia Les damos una cantidad Pero en veces Es muy pequeña En comparación Con lo que usted Puede hacer Para ayudarles Cuantos dicen amén Y queremos Invitarle a usted A orar Primeramente Por estas dos Peticiones Una es la familia Ochoa Que perdió Todo en un incendio Segundo Es otra familia Que el padre De familia Fue deportado Y quedan De los seis Quedan cinco En casa Luchando Para salir Adelante Cuál Cuál es su lucha Cuál es su necesidad Solamente Dios Conoce Cómo están sacando Adelante Las finanzas De su hogar Solo Dios sabe Usted tendrá Dos sobres Por favor Escriba En uno Familia De cinco En otro Familia Ochoa Son dos Diferentes Ofrendas Todo lo que usted De directamente Será para bendecir Y apoyar Esta causa Que ellos Están teniendo Esa necesidad Que ellos Están enfrentando Cuántos Están dispuestos Para orar En un sobre Familia Ochoa En el segundo Sobre Familia De cinco Si Están listos Usted Escriba Familia Ochoa Si es para La familia Que perdió Todo en un Incendio Familia Ochoa O escriba Familia De cinco Escriba Cinco Y lo que usted Vaya a poner Va a ser Para ellos Extienda Su ofrenda Hacia Dios Padre Celestial Que estás En los cielos Mira la necesidad Que se Presenta A tu iglesia Señor Tu iglesia No es Un centro Cívico Tu iglesia No es Un centro De comunidad Tu iglesia Es tu casa De oración Y antes De poner Algo material En sus manos Ponemos tu palabra Que tú estás Cerca del que está Quebrantado de corazón Que tú vendas Las heridas Del que está Angustiado Que tú miras De lejos Al altivo Y miras de cerca Al que se humilla Señor Ponemos delante De ti La familia Ochoa Y la familia De cinco Que sufrieron Una deportación Del padre De familia Y sabemos Que solamente Tú Dios Puedes proveer Que ninguna Cantidad Que nosotros Ponemos En este Sobre Puede solventar Todo lo que Ellos han perdido Pero sabemos Que tú puedes Hacer multiplicar Lo que con mucho Amor ponemos Para bendecir Y apoyar A nuestros Hermanos En necesidad Tú eres El que cuidas De nosotros Tú eres El que fortaleces La vida De ellos Pedimos Que te acerques Le consueles Y por nuestro Gesto de amor Ellos sean Restaurados En relación Contigo Ellos sean Fortalecidos En su caminar Contigo Y ellos Encuentren Consuelo En su luto En su dolor En su pérdida Te damos Gracias Señor Por tus misericordias De guardarles La vida De cuidar De sus hijos Y continuar Proveyendo Para ellos En un trabajo Fijo Pedimos Que tu iglesia Gloria a Dios Sea de bendición Para ellos En el nombre Del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Decimos todos Amén Haga dejar Su ofrenda Aquí en estos Vasos Que están aquí Puede ponerlos En cualquiera De los dos Los hermanos Que administran Las ofrendas Sabrán separar Para quien es La ofrenda Sabemos Que nuestra Necesidad Es pequeña En comparación Con una Grande necesidad Como la que Se ha ofrecido Sabemos Que Dios Le bendecirá Y le será De apoyo A usted Por lo que Usted ha hecho Para ellos Cuantos lo creen Y dicen Amén Gracias Amén Si usted Si usted Está dando En línea Por CEL Usted Apunte En el memo Familia Ochoa O apunte En el memo Familia De 5 Hágalo Usted Saber Por CEL Igual manera Remarcando Ese detalle De igual manera Se hará Esa donación Para con ellos Continuamos Y le damos Gracias a Dios Que en esta semana Comenzamos 21 días De ayuno Y oración Si usted Es varón Aquí presente Le invito A ponerse De pie Todos los varones Aquí hay algunos Varones Hermano Daniel Hermano Que le parece Si los varones Pasan al altar Un esfuerzo extra Pasen todos los varones Pasen Pasen Pero rápido Rápido Todos los varones Pasen 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 All the men Of God In this place In this house Come into the altar Pasen al altar Caballero Antonio Pase por favor Démosle gracias a Dios Por la visita Que nos acompaña El día de hoy Antonio Su esposa Su hija amada Su hijo Milagro Amistades De la hermana Vilma Gracias Por su compañía Y del hermano Gilberto Verdad Compañeros De trabajo Todos los varones Les invitamos Todos los varones Escuchen Amontonense Amontonense Gracias 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 Vamos a ayunar 21 días Como iglesia Que es ayunar Abstenernos de algo Que es ese algo Usted va a escoger Que dice Algunos Dejan la coca Dejan Que van a dejar En estos 21 días No sé Dice usted Pastora Nomás vine Para que oraran Por mí Pero juntos Vamos a ayunar Y vamos a ayunar ¿Y por qué motivo? Por ellos Por todos los varones Que están en nuestra vida Por la protección Que ellos dan A nuestra vida Por la fortaleza Que ellos necesitan Para ser hombres De Dios Amén Estaremos 21 días Orando Yo creo que hay Más de 21 Varón aquí Empezamos a numerarlos Usted dice uno Y así continúan Just number off En numeración Para ver cuántos varones Están aquí Juan Seis 18 Seis 8 20 27 30 Por 31 hombres 21 días Añade usted los suyos Añadimos a Jaden Que está allá En la tecnología Y todo otro varón Que no está aquí Presente Dele un fuerte Aplauso a Cristo Porque por ellos Vamos a estar orando Hoy son la mayoría En la casa del Señor Y nos preparamos Porque ellos Tendrán Campamento El 15 16 El 16 17 18 18 De mayo Y hacia esos días Nos preparamos Para que Dios Los bendiga Un fuerte aplauso Gracias varones Gracias por su vida Gracias por lo que dan A nuestras vidas Y 21 días Comenzamos con el ayuno De Daniel Para estar orando Y pidiéndole a Dios Que obre en la vida De cada uno de ellos Amén Que hermoso es ver Su esfuerzo Su protección Su valentía Matthew You want to say hello Matthew Come here I have this one This one We're going to say Happy birthday To all the birthday people Say happy birthday Happy birthday Say God bless you God bless you And let us pray Pray Al final de este mes Este último sábado del mes Tendremos un juego De baseball Por el departamento De Deportes Y le invitamos Mire que lindo Ya estuvo listo Para darle la gloria a Dios Les invitamos El 27 parece Es el último sábado De este mes De abril Vamos a orar Para ser despedidos Apoyar a la actividad De varones Que se está haciendo Allá afuera Y así Con esto que usted Ha traído Orar para hacerlo Llegar a las personas Que están en necesidad Amén Pongámonos de pie Padre celestial Que estás en los cielos Tu nombre exaltamos Y te agradecemos Por poder estar En un lugar seguro Donde tu palabra Es invocada Hemos adorado Tu santo nombre Hemos recibido El saludo Y la bienvenida De cada ujier Hemos sido Enseñados Por los maestros Hemos sido Fortalecidos Por la predicación Y hemos podido Adorarte En espíritu Y en verdad Gracias Por la casa A la que regresamos Gracias Por la familia Que nos abraza En sus brazos Gracias Señor Porque tú eres Bueno y todopoderoso Pedimos tu protección Tu gozo Y tu alegría El día de mañana Señor Sobre el fenómeno Que sucederá En los cielos Y los astros Pedimos tu bendición Sobre los cumpleñeros Y tu fortaleza Sobre aquellos Que están pasando Dificultades Y pruebas Tu nombre Se ha exaltado Entre tu pueblo La iglesia Gloria a Dios Señor Sean ellos Grandemente prosperados Por lo que En ti han creído En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén y Amén Bendiga a su vecino Vaya con nuestra Hermana Lina A hacer esa entrevista Y así a gozarnos Con esos tiempos De que aprendieron En una palabra Ricas bendiciones Sean derramadas Sobre su vida Al apoyar A los que nos acompañan Dele gloria al Señor Que Dios les bendiga Con grande gozo Nos vemos mañana De once Él le azoraba En el monte Carmelo Para que el fuego Bajara de los cielos Él le azoraba En el monte Carmelo Para que el fuego Bajara de los cielos Y cuando el oro El fuego cayó Si todo el holocausto Ahí se consumió Y cuando el oro El fuego cayó Si todo el holocausto Ahí se consumió Pero que va Que el fuego Descienda la llama Descienda la llama Con su poder Pero que va Que el fuego Descienda la llama Descienda la llama Con su poder ¡Ajá, baila! No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Arrayar el alba No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Arrayar el alba Bendíceme 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 ¿Cuándo? Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 no mañana Ahora, no mañana, ahora No mañana Cuando Bendíceme, bendíceme, bendíceme Ahora, bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, 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 ahora Alábate, alábate Alábale con tus manos, alábale con tus palmas Alábale con tus manos Alábale con tus palmas Y con las siete vueltas el muro se cayó Si con las siete vueltas el muro se cayó O con las siete vueltas el muro se cayó Si con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó de Jerico Si el muro se cayó de Jerico Oh, el muro se cayó, te querido, sí, el muro se cayó, dando gloria con un brinquito Con un brinquito, un brinquito, con un brinquito, un brinquito, un brinquito, un brinquito Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó El diablo está pisado, el diablo está pisado El diablo está pisado, el diablo está pisado Bendíseme, bendíseme, bendíseme Ahora, 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 hoy bendíseme Ahora, 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 bendíseme a tu pueblo Ahora, 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 ahora Ahora, 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 bendíseme Él les oraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara de los cielos Él les oraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara de los cielos Y cuando el oro, a la vez Y todo el holocausto, ahí se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto, ahí se consumió Pero que va el fuego, descienda la llama Descienda la llama con su poder Pero que va el fuego, descienda la llama Descienda la llama con su poder Gloria a Dios ¿Puedes decir Gloria a Dios? ¿Puedes decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios De la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Ricas bendiciones sean derramadas sobre su vida Su caminar y su fe Nos vemos en la casa del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios